¡Ay! 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 ¿Qué tal? ¿Les gustó la película? ¡Mucho! ¡Poquito a mí! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Por! ¡Estuvo fascinante! ¡Fascinante pero no asqueroso! ¡Ah! ¿Cuando convertían al borreguito? ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Eso estaba triste! ¡Eso! ¡Eso! ¡Era así! ¿Cómo? ¡Eso! ¡Para por suerte! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Mejor por qué no! ¡Este! ¡Nosotras estamos sentadas aquí! ¡Y usted llega y! ¡Brinco! ¡Salen volando! ¡No! ¡Si nos agarramos no! ¡A ver Pau! ¡Aviéntate tú! ¿Dónde? ¡Un reserterazo para acá! ¡Ahí voy eh! ¡Hola! ¡Ay! ¡Estoy aquí descansando! ¡Que voy! ¡Va bien! ¡No le hagas a mí! ¡Ok! ¡Vale! 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 ¡Vale!